Continúan las acciones legales en torno a lo sucedido en el rodaje de la película Rust. Recuerdan ustedes, ¿no? La muerte de esta fotógrafa, directora de fotografía, por parte del actor Alec Walding, que le habría propinado con balas reales de un arma que tenía que usar para una escena y finalmente terminó con la vida de esta mujer. Lo que sucedió ahora es que el actor estadounidense presentó una demanda contra cuatro miembros del set de la película. Los acusa de ser los responsables de que él disparara con un revólver cargado con balas reales. Según un documento judicial fechado el viernes, el actor de 64 años ha demandado a la encargada de armas de la filmación, al asistente de dirección, a la jefa de utilería, así como al asistente de armas también y a la empresa de accesorios que posee. Esta tragedia, dice, ocurrió porque se entregó munición real en el set y se cargó el arma. No se revisó con cuidado, pero aún así se anunció que era segura antes de pasársela a Baldwin, es lo que detalla la demanda que fue presentada en un tribunal de Los Ángeles. El actor también acusa a otros responsables de no haber revelado que el armero había tenido un comportamiento irresponsable fuera del plantó y que suponía un riesgo. Vamos a ver qué pasa con esta demanda, entonces, que se produce en medio de agotas acciones legales presentadas por la guionista contra varios miembros del equipo, incluido, por supuesto, el actor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!